Lo que hemos venido realizando es visitas de inspección a través de la Secretaría de Gobierno, acompañando a la policía y esperamos que estas medidas sean reforzadas con las denuncias por parte de los usuarios para que cada vez podamos tener parqueaderos que cumplan el total de los requisitos requeridos por las normas. Esta estrategia ha sido muy positiva porque hemos logrado en estos dos años aumentar el cupo y el espacio para las bicicletas en 11.000. Es muy importante conseguir un parqueadero porque nos brinda la seguridad a todos los ciudadanos. Se siente demasiado bien ya que hay donde colocan nuestras bicicletas.